. El ElkDem no está búfado todavía. No, claro. Y el Graves… ¿El Graves dicen que también se va a…? Pero a Graves en este draft no lo quieres jugar. No, pero tampoco es que esté muy fuerte en el meta. ¿Ese Juani jungla? No era mala. Tienen malas líneas de gankeo. ¿Lo vas a Juani no era mala? Tienen malas líneas, es lo malo. Bueno, a ver qué tal. Este puede ser el último draft. Que veamos… Estos momentos en los que Adam no tiene destello, cuando consiga el nivel 6 de B… Tienen que intentarlo, aunque sea. Aunque esté Sheo tal vez al countering. Obviamente no debe ganar, pero sí intentar castigar que Adam está pujando todo el rato. Es que no para. A ver, Adam siempre lo juega así, ¿no? Ojo que viene Riker, ¿eh? Tiene el muro de la tejedora y a Xperia, que puede acabar muriendo. No hay nivel 6, así que no se puede topear con esa definitiva, con el arma roja. Va a acabar cayendo y la primera sangre que acaba en manos del midlaner de BDS Academy. Ni siquiera… Bueno, la ulti no la tenía, de hecho. Pero no le ha hecho falta. No, la verdad es que le sale bien la rotación a BDS Academy. Primera vez que lo intentan. Y primera vez que consiguen, encima, llevarse el premio gordo. La primera sangre. Eso sí, Heretic se está quedando el heraldo y está pujando también el carry central. Placa que se ha quedado subir en solitario. Mucho oro para él. Puso también el atoblín, así que algo de experiencia que perderá Adam. Y vamos a ver si el heraldo no lo podemos quedar, porque está seo por la zona. Lo acaban de ver. No creo que intente meterse. No tiene smith, así que no va a hacer nada. El heraldo que se marcha para Luzor. Para devolverlo. Se va a caer igualmente el buffo azul. Or que viene a la acción. Busca la llamada del dios del ajo. Ojo a esto. El mardiazo que no es bueno. Levanta a Adam por los aires. Recordamos que no tiene destello. Blurzor que carga el puñetazo. Adam que está muy, muy, muy debilitado. Blurzor que tiene definitiva, pero Adam que ha conseguido poner distancia entre ellos. Colapsa. Eso sí, sobre un riquel que acaba de aparecer en el río. Castiga a su airo con ese campo gravitatorio. Sio que está muy debilitado. La W que es buena presión. Que puede acabar muriendo. Escapa correteando muchísimo. Les ha faltado un pixel. Vamos a ver. Yo creo que puede llevarse la vía de Sio. Lo va a intentar. Se flashea el rayo de láser y es suficiente. Consigue la kill. 2-1 en el marcador. Se coloca por delante, Rettichampi. Ojo, porque a Geraldo pueden intentar diviar a Adam. Recordemos que no tiene destello. Y es que todas las jugadas han empezado por él. Pone el bicho, pone el bicho. Llega al campo gravitatorio. Buen knock-up. Adam que ha de transformarse. Buscaba definitiva. ¡Ay, doy! A tan solo un golpecito y consigue la tercera kill. Para Team Eretix en la calle superior. Mientras tanto, ya espectra. Pasándolo mal en la botlane. Aprovecha esta jugada. Bidies Academy para apretar y forzar placas. En la parte. Como que se ha levantado porque ya se ha ido a la pantalla. De repente ha dicho, vaya, espérate. Vaya, que me ha dejado los cantos. Y sin los cantos no puedo hablar. Eso es que es un problema. Ha terminado la frase, pero no se ha escuchado. Claro, claro. Que hay tres placas en la torre. En la toble y no había algo. Que salió dos placas en Víctor. Dragón para Eretix. Que va muy bien. Primer dragón de la partida para Team Eretix. Que sigue dominando en cuanto a objetivos. Lento, pero seguro. Caminito. Lento, pero seguro. Que va, que va, que va. El push de Team Eretix. Eretix, Ferro y sin fisuras. Con calma. Con buena letra. Zoneando a V10 Academy. Ojo, la trampa. Lo tratan de ver. Ha encafado a Witten, que se va a morir. Tenía ulti, tenía destello. Tenía curar. Estaba en mala posición. Lo lee muy, muy bien Riker. Para rascar al menos un asesinato. En barremoto de Herdote. Ahora que quiere iniciar. Pero cazó perfectamente. Que bueno. De la definitiva de V10. Suena haciendo daño. El campo de habitatorio es bueno. Oye, Sheo no se muere. Tendrá a matar, pero Aspectra con el muro de la tejedora. No ha podido llegar. Ojo, el autoataque de Gravitum. Se revuelve. Se va a la definitiva. Tiene que flashear Blurzor de manera defensiva. Fallado Evo el knock-up. Herdote que sobrevive. Se gira con el rayo de láser. Suaero buscando la pompa. El herdote tiene todavía vida. Va a buscar Team Eretix. El segundo, cuando teleporta la bondad de Evo para defender el push de Adam. Solo los carries de Eretix. Pusheando con el heraldo. Riker buscando el flanco. A 400 de vida el heraldo de la lista. Blurzor, dos. Carga la cabeza. Blurzor va a morir. O no, porque el rojo le puede salvar la vida. El puñetapo es bueno para sobrevivir. Está encerrado. Pero lo quedamos. Se queda Suaero, el bufo rojo. El heraldo pegado en top. Le sale todo bien a Team Eretix. Lo único malo es que ha muerto Witten en esa jugada. Pero hemos tenido, yo creo. ¿Herdote? Hay que reconocerlo. A mí las pasas no me gustan. Pero pasarte la europea más si te gustan. Ni las pasas ni me desacade. No me gustan, no. Tiene algo en común. Con el panetone. Mucho cuidado. Porque el heraldo baja muy rápido. 4.000 de vida. Se transforma en Mininar. Por lo que no es un buen momento parado en entrar. Veremos a ver. Debería bajar para Eretix. Ahí está. Se lo queda finalmente. Llegará la cazada. Cuidado con el martillazo. Es bueno porque le han empujado. Pero perfecta la definitiva por parte de Blurzor. Podría ser uno por uno. Se acaba muriendo. El creciendo salvaje Lulu que no sube para mucho. Eso sí, tenía que gastar el destello Adam para reposicionarse. Llega Evo. Vamos a ver qué puede hacer el equipo de Eretix. Que quiere un poquito más. Cuidado con Ringer. Se queda ruteado. Tiene que gastar el destello. Buena la pompa sobre Suido. Que tiene que gastar el destello. Campo orientatorio. Son dos integrantes del equipo francés. Cuidado con Adam porque se quiere transformar. Pierde la mitad de la vida Evo. Solo han muerto los junglas. Pero el heraldo se va a chapar. El hecho de que me esté cargando la furia con ese sapito bluto. Que lo está mirando. Se va a convertirme a ganar. Eso también te lo apela. Ya veremos. Eso a lo mejor te lo apela un poco menos. Mira, se enfada mucho Adam. No tiene flash. No me puedo importar menos que se acabe de transformarse en AR. Lo estoy gafando de una manera. Por favor. Te está empuixando medio. También te lo apela. Le está pegando y asunto el dragón. Se resetea el dragón. Va a perder la furia Adam. La transformación que no ha servido. Para absolutamente nada. Cuidado con Riker. Buscando el flanco por la espalda. Ivo tanqueando ese dragón. Llega la llamada del dios de la forja. El muro de la tejedora era bueno. Doble noca por parte de Ivo. Pero no pudo iniciar. Llegaba la tormenta del caos. Perdiendo tres cuartos de la vida. No va a poder entrar a la pelea Sanami. Carga el martillo Poppy. Ha quitado de la jugada Blurthor. No hay jungla en Timeretics. Hay que retroceder. Inferior a Numerica se mete. Blurthor, ya está pegando. Hay pideado. Se incorpora a Blurthor. Dando la vuelta. Sí. Llega el dragón. Seguro la trampa de Taliyar. Bueno, haciendo mucho daño Riker. Se mete con la ultimate B. En medio de todo. Buscando a Crowni. Espectacular la pompa de Erdote. También el empujar. Llegaba Blurthor. Pero ha acabado muriendo el intercambio de junglas. Timeretics que saca al menos una kill. Adam se vuelve a transformar por segunda F en esta teamfight. Está muy enfadado del francés desde que ha hablado de él. Ivo se quedaba un golpe en esta jugada. El dragón es para el conjunto. Español Timeretics que saca el objetivo neutral. La pelea ha salido uno por uno. Cuando lo ha robado a 12 de vida Blurthor. Cuidado, se están encargando con Riker. Riker te estás calentando. Viene Teleport. Por parte de esa crema. La pompa es buena. Frena en seco a B. Cuidado, Víctor. Se hace de oro también. Matardote. Bueno, se ha llevado a Matardote. Es uno por uno. Es un chatán, efectivamente. Se lo deja Natalilla encima. Malas noticias. 4-1-3 también te digo para el fero. Iba a 3-0. Partida bastante. Eso no te la pela. Ya empiezan a pelarte la menos cosas. No tiene... Sí, tiene flash. Tiene flash, tiene flash, tiene flash. Pero no va a poder gastar. Se va a acabar muriendo. La kill para Blurthor. Pero hay que escapar. Cuidado con Seo. Ivo que tiene poca vida. Está llegado también Adam. Y por si acaso, Krauny que quiere llegar también a la jugada. Luzo que les quiere hacer el lío. Está llegando Krauny. Pindar, está de complicado. Va a ser prácticamente misión imposible. Vamos a ver si puede ganar algo de tiempo. Llega el sacrificio. Se lo come prácticamente entero. Y la kill que va a ser para Krauny. Digo, como en donde le digo. No van tan mal. O sea, la diferencia es de... Oye, 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 oye. Viene el flanco. Viene Poppy, viene Poppy, viene Poppy. Lo ha sacado de la trampa. Lo ha sacado de la trampa con el empujón. Un besito para Seo. Un besito para Seo. Que puede haberle salvado aquí la vida. El de la ola sí. Hay que acabar cayendo. La definitiva con el Infernum, que era prometedora. Pero no va a caer la sangre del lado de BDS. Se ha salvado ya, Petra. Sí, pero luego se ha suicidado. Porque Seo ha querido... Pero luego se ha muerto. Qué liado. Bueno. Bueno, pues a ver. Eso es un poco lo que hay, ¿no? Esto es como un partido de tenis. Al fin y al cabo, ¿no? O un combate boxeo. Hay que dar y recibir. Pues vamos a ver si aprende. Sí, sí. Hay mucha gente que lo comenta ya por el tema del win rate y tal. Yo sí que estoy de acuerdo en que no es tan mala como decimos muchas veces. Nada, nada. Pero tampoco es la mejor. Tampoco es la mejor. Ojo con la infección de Seo. Se ha metido en medio de todos. Llega la cabra. Tiene mucha vida a Seo. También iba uno por uno. Buena definitiva de Adam. Que estampa dos contra la pared. Pero está haciendo una barbaridad de daño a Suairo. Y ya está. Riker tenía la corona. Consigue quitarse de encima a Jaspetra con la trampa. Pero pierde bastante vida. Se ha comido el rayo láser de Suairo en esta pelea. Que es un 4 contra 4. No tiene Kung la Viris Academy. Así que si lo jugamos bien, esto podría ser dragón para el equipo español. Está zoneando Riker. Siendo curado por el Dote. Dando la vuelta a Adam. Sin furia de NAR. Pero buscando un flaco que podría ser importante. Recordemos que Jaspetra tiene destello. Va directamente a por Adam. Tiene el Vientura ganado también disponible. Aún así se va a quedar con la presión de medio. Team Eretix. No hay teleporte en Ivo. Cuidado con la trampa. Vale, no es buena. Jaspetra que está todavía topeado también. No tiene definitiva. Con lo cual, si hace falta, no puede curarse con el alma roja. Si te vas al dragón, te vas al dragón. Pero no te vayas al dragón a media. Va a llegar Seo, eh. Vamos a ver. Es que Ivo no tiene teleporte encima. Es quizás la liada. Va a llegar ante Seo, eh. Va a llegar ante Seo que Ivo a dragón. Esto es liadita. Sí, vamos a ver, eh. De hecho, Eretix lo sabe, ¿no? Y es como, vale, necesitamos ganar un poco de tipo porque es un 5 contra 4 ahora mismo. Víctor puede irse volver con teleporte. Pero es que encima Bluzor no tiene mucha vida. Ese es el problema. Es que Bluzor no tiene mucha vida, eh. Vamos a ver qué quiere hacer Eretix. Hay TP. Sí, está en la zona. ¿Lo podría vender? Vamos a pelearlo. A ver, si lo vendes, quieres venderlo a cambio de alguna otra cosa. Está rápido, tipo, porque hay una leada enorme en tor. Me gusta, me gusta, me gusta. A lo mejor te puedes llevar la torre. Cuidado con Adam, eh. Cuidado con Adam, porque podría saltar en cualquier momento. Y Bluzor, recordemos que no tiene mucha vida. Baja muy rápido. Vamos, a ver, vamos, 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 vamos. 2.300. Llega el maremoto en el momento exacto. Cuidado, porque entra Adam. Gasta la definitiva. Y esto que va bastante bueno. Tiene que gastar finalmente Kronómetro. Cuidado con Adam, que se queda muy tocado. Bluzor acaba subiendo. Fíjate, ya Espetra pegando constantemente gratis. Espectacular ahí, eso sí que sí. El stun que ha metido sobre dos integrantes. Cuidado con Xeo, porque podría intentar buscar la cazada. No le quiere seguir el resto de sus compañeros de equipo. Una vez sí. Le van a traer un patinete eléctrico. Está liando Swairo aquí como puede. Va a ser complicado, eh. Contra los milos. Por el lazo, aunque ha agafado a Kronómetro. Se muere Swairo, se muere Swairo. Llega la cabra, llega a TheCoult. Ivo, que quiere iniciar. Destello de Erdote. Enferrado de Aspectra. ¿Dónde está Aspectra? No, 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 no. Lo van a matar. Pinta muy mal esto. Para Team Eretix. Pinta fatal esto. Para Team Eretix. V10 Academy, que está presionando por la parte inferior. Se han suicidado los dos carries del equipo español. Solo tres para defender. Witten, que tiene ultimate. Tienen que hacer el milagro. Hay dos tanquetas bufadas por el varón Nashor. Kronófía delante también con el sacrificio para pokear a Ivo, que lo tiene complicadísimo para limpiar Noa. Ahí está. Esto es una situación terrible. Van a derribar la primera torre de Nexo. Va a desaparecer Ivo. Se lleva así el asesinato. Intenta ir Bluzor a la base. Esto va a ser el 2-2. Nos van a derribar el sweep. Me llamo, no. Me llamo, ¿por qué nos hemos calentado tanto? ¿Por qué lo hemos hecho? Es que encima Chappie dice que las bufas no existen. Y yo estoy viviendo aquí una como una catedral de gorda. Nos vamos a ir al quinto mapa después de meterle un 2-0. Estoy preparado. Joder, cómo os odio a los dos. Nadie dijo que vaya a ser sencillo. No iba a ser. Nadie dijo que esto iba a ser.